Si señores, al parecer Alfaro y otros gobernadores quieren salirse del pacto fiscal, justamente saben para qué señores? Primero, para atacar a Andrés Manuel López Obrador con el objetivo de quitar recursos a la federación para dejar de ayudar a los estados que son más pobres y están en circunstancias de mayor vulnerabilidad. Y aparte de esto, que es lo más interesante, es que este tipo de golpes que se está generando en este momento es un golpe generalizado donde estamos viendo que los empresarios lo que están haciendo es justamente tomar pues sus estrategias económicas y pues tomar a sus alfiles que tienen de políticos que más que políticos de ayudar al pueblo son todo lo contrario. Lo que quieren hacer es joderlo, pues en este momento están preparando eso y saben por qué? Muy sencillo, porque saben quiénes van a pagar las campañas de los actuales gobernadores que se van a tratar de postular para ser presidente de la república en 2024? Estos empresarios y un ejemplo de esto es Jalisco. El gobernador Alfaro lo que está haciendo es muy sencillo, está poniendo en riesgo la estabilidad de un país con tal de primero sacar a ese estado del pacto fiscal para ya no dar recursos a la federación y que la federación la siguen esos recursos de vuelta con menor cantidad, claro. Y el problema es este, que si hace eso Alfaro comete un gran error en primera, porque hay muchos impuestos que son de carácter federal, o sea que no le pertenecen a los estados sea cual sea. Esto significa que esto que va a generar un gran hueco dentro del presupuesto, lo que se va a significar muy sencillo, que como no va a haber suficientes recursos como lo sabía antes, que sería lo que le otorgaba la federación a los estados, pues muy sencillo, va a generar que pues se genere, que haya un gran hueco y de ahí poner impuestos a los ciudadanos, generar, incrementar los impuestos y poner nuevos impuestos con el fin de subsanar esta deuda. ¿Y saben por qué está haciendo esto estos gobernadores? Porque muy sencillo, quieren salvarles el rabo a los empresarios corruptos y desgraciados. Esto es algo muy generalizado que está pasando, ustedes lo están viendo. Es un ataque en conjunto donde incluso los mismos gobernadores ya dijeron, pues en base a un consejo que nos dieron los empresarios, pues vamos a hacer esto. Pero señores, hay que ponernos las pilas, hay que ponernos las pilas y atacar a estos gobernadores, en el sentido, no físicamente nada por decirlo, no, atacar con base a argumentos y atacarlos fuerte. No se puede permitir que sigan estos asquerosos queriendo joder al pueblo con tal de salvar a los empresarios. Y eso es lo que quieren hacer. Cuando se quieran salir de un pacto fiscal, van a dejar a un estado completamente vulnerable. Y entonces, ¿qué van a hacer? Le van a cargar la mano a los ciudadanos con tal de salvar a los empresarios. No permitamos esto, señores. No lo permitamos. Seamos fuertes y reclamemos esto. Si es necesario, si es necesario, pues salgamos a las calles para que este desgraciado no haga este tipo de cosas. Nos quiere joder a los jaliscienses y también a otros estados, bueno, en el caso de otros gobernadores que quieran hacer lo mismo, con tal de salvar a sus amigos empresarios, que se pueden salvar por sí solos. Lo que ellos quieren es seguir chingando a los mexicanos. Esto no se puede permitir. Lo repito, aquí es algo que está muy bien planeado por parte de los empresarios. Estos desgraciados no quieren gastar nada de su dinero para salvarse a sí mismos. Quieren, con base a deuda pública, seguir chingando a los mexicanos. Y los gobernadores lo están apoyando. Señores, es momento, es momento de ponernos fuertes y atacar. Pero atacar de forma estratégica. O sea, vamos a atacar, en base a lo mejor a videos, que demuestren la realidad que este está teniendo. Que demuestre que a los que está salvando es a los más ricos. Y a los que se les va a cargar la mano, cuando esto llegue a ocurrir, ¿qué les creen que va a pasar? Lo va a dejar más en la miseria. Un ejemplo de eso, el Fogaproa. ¿Qué ocurrió? Dijeron, vamos a salvar a los más ricos. ¿Y eso cambió en algo? A los pobres de nuestro país. No, todo lo contrario. El Fogaproa dejó una deuda tan grande, que ahora se tiene que subsanar, quitando presupuesto del PIB, quitando los recursos del PIB, para pagar a estos desgraciados, para darles, por haberlos salvado. Y eso que generó, mayor desigualdad y mayor pobreza. Y es lo que quiera hacer el Faro y otros gobernadores que se quieren salir del pacto fiscal. No vamos a permitir eso, señores. Vamos a atacar. Lo repito. Hay que ser fuertes y atacar a estos gobernadores ya. Porque esto no se puede permitir. Pero hay que hacerlo con argumentos. Y esto es uno de ellos. Que cuando este tipo de cosas ocurran, van a venir a joder. Van a venir a joder y lo van a hacer fuerte. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. Pero del lado opuesto. Defendiendo a los ciudadanos y defendiendo con Andrés Manuel López Obrador. Porque es lo que plantea. Que si estos recursos, lo que quiera hacer es que los estados, pues muy sencillo dice, no, pues yo no voy a ayudar a los más pobres. Que se jodan. Eso es lo que quieren hacer estos gobernadores. Y quieren joder todos los planes de Jamblo. ¿Con qué fin? Con el que los empresarios sigan jodiendo a los mexicanos. Y pues lo hagan durante un largo tiempo. Eso es lo que quieren. Pero no hay que permitirlo. Si es necesario salir a las calles. Y mostrarles esto a estos gobernadores. Y principalmente al Faro. Que es el primero. ¿Qué saben por qué lo está haciendo? Porque este perrito, esta basurita de gobernador. Se les pone de rodillas. Porque van a ser los que van a pagar su campaña en 2024. Para postularse a la presidencia. Y no, no señores. Ni madres. Ni madres. Aquí vamos a hacer las cosas bien. Y lo vamos a hacer, pues atacando como tiene que ser. Ya les expliqué el por qué. Si se sale el pacto fiscal. Va a generar un gran desequilibrio en el estado. ¿Y saben cómo lo va a subsanar? Incrementando impuestos. Y poniendo nuevos impuestos. Que los mexicanos de por sí solos ya no podemos pagar. Que es complicado. Imagínense eso. Imagínense eso. Eso ya no se puede. Así que hay que ser firmes. Y decirle a esta espuria. A esta basura. A este puerquero. Perquero. No. Ya basta de salvar empresarios a costa de chingar a los mexicanos. Es momento. Alfaro. Es una espuria. ¿Y saben por qué? Porque también se le ha vinculado. ¿A qué grupos? A los grupos contrarios del cartel de Jalisco Nueva Generación. Y eso ustedes lo pueden investigar. Este señor le financiaron la campaña a los narcotraficantes. Junto con empresarios. Y es lo mismo que plantean hacer para el 2024. Pero como ya el gobierno está diciendo. No, no, no. Ni madres. Aquí te vas a poner las pilas y no vas a robar. Pues, ¿qué está haciendo? Muy sencillo. Va con los empresarios y dice. Vamos a chingar a los jaliscienses. Vamos a chingarlos. Con base que yo siga siendo rico y me postule para la presidencia. Mis nalgas. Aquí no va a ocurrir eso. Aquí se va a poner firmes y ni madres. Este gobernador lo único que quiere es satisfacer sus goces más alocados. Pero en base a chingar a los jaliscienses y mexicanos. Entonces, cuando se está hablando de pacto fiscal. Hay que denotar esto. Que lo que van a hacer es crear un hueco. Y ese hueco lo van a subsanar. Jodiendo al pueblo. Poniendo nuevos impuestos y creando nuevos impuestos. Porque hay impuestos de carácter federal que no se pueden quitar. Y ¿saben qué? Esos impuestos de carácter federal son los que mayor ingresos generan. Entonces, imagínense. ¿Con quién creen que se lo van a cobrar? Y ¿saben qué? Los empresarios muy felices siendo ricos y millonarios. Mientras cada vez más pobres en Jalisco. Porque el presupuesto va a ser menor. Y cada vez se le va a cargar más la mano a los jaliscienses. No. Esto ya no se tiene que permitir. Y esto también va para otros estados. Hay otros gobernadores que quieren hacer exactamente lo mismo. Y ellos dijeron justamente lo mismo. Que Andrés y Alfaro. Dijeron. Los empresarios nos están guiando. Pues sí. Los están guiando para chingarse a los mexicanos. Así que no. Compartan este video. Para que este tipo de cosas no ocurra. Hay que ser fuertes y hay que ser firmes. No hay que permitir este tipo de cosas. Vamos a pegarles con todo de manera argumentativa. No con violencia. Pero sí de manera argumentativa. Vamos a pegarles con todo. Y es hora de sacar los trapitos oscuros de todos los gobernadores. Ustedes investiguen. ¿Quiénes son los que están en contra del pacto fiscal? Investigen. Y es hora de sacar todos los trapitos sucios. Y ponernos en redes sociales. Es hora de hacer eso. Y compartirlo. ¿Para qué? Para acabar con la popularidad. Y también con todos los empresarios que estén a favor de estos asquerosos. Que no les importa que haya más pobres en nuestro país. Que les importa solamente engrosar sus filas. Y también engrosar su cartera. Entonces no vamos a permitir esto. Les repito. Es momento de atacar. Y atacar con muchos argumentos. Así que es momento de buscar todo el lado oscuro de todos los gobernadores. Y también de los empresarios que están a su favor. ¿Por qué? Porque esto no es de mexicanos. Esto es todo lo contrario. Es de malinchismo. Dicen. Yo defiendo a los jaliscienses. Pues ¿de qué los defiendes animal? Te los vas a cargar más duro. Igual de otros estados. Les repito. Es momento de actuar. Y es momento de hacerlo bien. ¿Ok? De aquí pues yo la verdad. Ya me voy a retirar. Les repito. Traten de hacer este video viral justamente por esto. Lo que quieren hacer es salirse al pacto fiscal. Es con esa razón. Primero. Frenar varios proyectos de Juan Manuel López Obrador. Que son importantes para pues generar ese impulso. Y que México no vaya a la deriva. Y también. Otra cosa que quieren hacer es joder a los mexicanos para salvar a grandes empresarios. Por favor compartan y ayuden. Nos vemos pronto. Y si les gustó. Suscríbanse y dejen el like. Por favor me retiro.